¡Qué contento estoy! ¡Qué contento estoy! Que 27 salimos a la calle. Gracias a mi papá y gracias a mi mamá. Yo voy a la calle a saltar y a brincar. ¡Qué bien! Estoy más contento porque mi papá ha dicho que los niños podemos salir a la calle con pelotitas, con la patineta, con la bicicleta. Y vamos a estar mejor, más rato, más rato que los que salen con pelitos. Ya saben, yo voy a salir el 27 de barra, playa, al campo, a coger setas y a correr. A correr con mi papá, mi mamá. ¡Qué contento están ellos! Y gracias a ellos, que hoy han pedido perdón que van a salir todos los niños a la calle. Y los grandes, los adultos, se quedan en su casa para hacer pastillas. Y los que tengan pelitos, que solamente salen... ¿Dónde me tristó en el centro de la casa? Y yo, un kilómetro. Y con el cochito este, mi papá y mi mamá le ponen el turbo y le damos más vueltas. Más vueltas que un trompo. ¡Familio Rupert! 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 ¡Familio Rupert!